Música Hablamos aquí en Ojalá de Derechos, Derechos a la Educación, Derechos al Trabajo, Derecho a la Inclusión, Derecho importante a la participación. Y para eso convocamos con frecuencia al Consejo Nacional de la Discapacidad CONADIS para que nos expliquen sus integrantes qué se está haciendo en la República Dominicana para incluir en el desarrollo del país con todos los derechos que les corresponden como dominicanos y dominicanas a hombres y mujeres que tienen algún tipo de discapacidad que hasta hace poco tiempo estaban excluidos de los planes de desarrollo del país, guardados por ahí, invisibilizados de alguna manera, pero que hoy se trabaja seriamente, duramente para que esta población, esta parte importante de la población dominicana participe como participa cualquier dominicano o cualquier dominicana en todos los planes de gobierno. El presidente Danilo Medina ha estado creando condiciones para el acceso al crédito, el acceso a la educación y el acceso a todo lo que es la vida de cualquier país y del país dominicano en este caso. Hablar de derechos, entonces, es hablar de estos programas que hoy nos vienen a contar la profesora Bárbara Suárez, que está aquí encargada del Departamento de Fortalecimiento Institucional del CONADIS. Y a ella, pues, le acompaña Giovanni Florentino, de la Asociación de Intérpretes de Lengua de Señas y Luz del Alba, sí, Luz del Alba, Mejía, que es encargada de proyectos de música inclusiva. ¿Y ustedes de qué vamos a hablar? Música inclusiva. ¿Qué es eso de música inclusiva? Pues, nos lo va a explicar Luz del Alba. Sí. Bárbara, mientras tanto, nos introduce este trabajo que ustedes están haciendo de inclusión y, sobre todo, de articulación con la Asociación de Lengua de Señas y con la encargada del proyecto de música inclusiva o el proyecto música inclusiva, de hecho. Profesora Bárbara Suárez, háblenos un poco de esta articulación del CONADIS con estas otras instituciones de la sociedad civil. Buenos días. Nosotros estamos acompañando a la sociedad civil que trabaja por y para la discapacidad en este proyecto que inició, que es la propuesta del Ministerio de Cultura. Desde el 2013, el Ministerio de Cultura ha convocado a la sociedad civil, a las comunidades, a participar en proyectos culturales, a demostrar, a desarrollar las capacidades, las habilidades y ese patrimonio cultural que tenemos todos los dominicanos. República Dominicana se enmarca en un ambiente de mucha cultura, de mucho conocimiento, de mucha arte y eso nos gusta mucho. Y nosotros, como Consejo Nacional de Discapacidad, hemos acuñado esta iniciativa y hemos trabajado con las asociaciones que trabajan con y para las personas con discapacidad en llevar esa propuesta a las comunidades, en llevar estos proyectos culturales inclusivos donde las personas con discapacidad también participen, que son parte, como usted dijo, derecho a la salud, derecho a la educación, pero también tienen derecho a la cultura, a las diferentes manifestaciones culturales, que ellos también participan desde su comunidad, tal vez un poquito rezagado. Pues ahora nosotros hemos participado en tres convocatorias, primera, segunda y tercera, con mucho éxito a nivel nacional, proyectos culturales inclusivos donde niños, jóvenes, personas adultas han desarrollado su talento y también han sido insertadas en lo laboral por esta iniciativa. Tenemos alrededor de 50 asociaciones que fueron asesoradas. Muchas de ellas fueron aceptadas y desarrollaron proyectos culturales. Alrededor de 20 asociaciones sin fines de lucro que trabajan por o para la discapacidad ya han sido trabajadas, ya han participado y de ellas nos quedan muchas que en esta cuarta convocatoria también estamos asesorando y acompañando para que participen. Y ha sido de mucha satisfacción porque las demostraciones artísticas no se han dejado a un lado de las personas con discapacidad, sino que es una nueva oportunidad, es una nueva forma de demostrar que también en la cultura tienen mucho que aportar, que de hecho lo están haciendo. Y es a nivel nacional y es en las comunidades. Es decir, que estas comunidades ven a las personas con discapacidad como parte, que es lo que queremos, la inclusión social, la inclusión plena de las personas con discapacidad en la sociedad. Tenemos estos dos proyectos de tantos otros que también existen, que le pueden hablar un poquito de su experiencia y de lo que han venido desarrollando. Nosotros tenemos actualmente en Río de Janeiro, en Brasil, se están desarrollando las Paralimpiadas. Las Paralimpiadas, es decir, los Juegos Olímpicos, pero los que se llevan a cabo con las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Los Juegos Paralímpicos, desde luego, no tienen el sonido y la rimbombancia que tienen o tuvieron las Olimpiadas que fueron antes de las Paralimpiadas, es porque todavía no son un gran negocio de las grandes multinacionales, de ESPN o de Fox y de todas esas instituciones que sacan miles de millones de dólares de ese negocio, ese negocio enorme que son las Olimpiadas. Pero sin embargo, poco a poco se van abriendo pasos esas Paralimpiadas que son parte de las conquistas de la humanidad y del derecho que tienen todas las personas que tengan algún tipo, no importa qué tipo de discapacidad puedan tener derecho a participar también en los deportes. Pues ahora tenemos gente que participa, gente que está en estos proyectos. Uno que es el proyecto de música. Escuela de Música. Ahí tenemos algunas imágenes del anuncio de las Paralimpiadas de las que estaba hablando hace poco, que se llevan a cabo actualmente en Río de Janeiro. Y nosotros estamos hablando aquí de participación ya no a nivel deportivo, sino a nivel artístico y cultural, como tú decías, Bárbara. Háblanos un poco de inclusión y este proyecto que ustedes desarrollan de música inclusiva, Luz del Alba. Muy buenos días. La Escuela de Música Inclusiva, hemos hecho hincapié en incrementar las personas que se han realmente motivado en nuestro proyecto. Ha sido un proyecto de la segunda convocatoria 2014-2015 y consecutivamente se ha desarrollado en este año en curso. Para nosotros fue de buen conocimiento hablar y sobre todo tener esa ejecución de los proyectos culturales, ya que en ese entonces fuimos elegidos de ciento y pico de proyectos, unos 25 proyectos fueron aprobados y en el cual nosotros fuimos seleccionados. Nos sentimos más que orgullosos y sobre todo con un gran peso al ayudar a diferentes niños, adolescentes y adultos que estuvieron en nuestra Escuela de Música Inclusiva. Le pusimos como nombre Escuela de Música Inclusiva porque queremos que los niños, jóvenes y adolescentes con discapacidad puedan también desarrollar ese talento escondido. Hubo un programa saliendo del escondite donde muchos no salían, o sea, siempre se ha utilizado el bullying, lo que es en la escuela y en diferentes partes. El acoso. El acoso. Y no, en ese entonces no querían o eso. Vamos a ponerle para que inmediatamente alguien venga a inscribirse en nuestra escuela, sepan que van a aprender también niños, porque ese fue el objetivo general, que participaran conglomeradamente niños, adolescentes y jóvenes y también adultos con discapacidad, donde ellos mismos puedan descubrir su talento que hay en ellos. Y por lo tanto desarrollamos 10 cursos de música, ahí estuvimos impartiendo el curso de canto, la batería, timbales, la guitarra eléctrica, guitarra electroacústica y flauta, entre otras clases de música. Para nosotros es de gran satisfacción presentar nuestros proyectos culturales de la segunda convocatoria, ya que nos identificamos en él y en el cual decidimos crear esa escuela, ya que en Villa Altagracia, antes de todo, nosotros hicimos una pre-ejecución de qué realmente es lo que queremos en este proyecto ya aprobado y mi representante, el presidente de la asociación de personas con discapacidad, Máximo Nieves, llegó a mí y dijo, vamos a poner una escuela, ya que en Villa Altagracia no hay escuela de música y queremos que cada persona con discapacidad de aquí, del sector de Villa Altagracia y de diferentes partes, puedan estudiar lo que es la escuela de música. Y hemos tenido demostración, participación artística donde ellos mismos han descubierto su talento. Nuestro objetivo específico fue crear una banda, una banda propia de la escuela, los areitos y los aborígenes, así se llama nuestra banda, y en vez de una trabajamos los areitos y los aborígenes, en vez de una trabajamos con dos, creamos dos bandas propias de la escuela donde nosotros tuvimos como objetivo general que ellos puedan conocerse a sí mismos, es decir, el que tiene discapacidad físico-motora puede cantar, ¿por qué no? El que tiene discapacidad auditiva puede tocar y el que tiene discapacidad visual puede cantar, puede conocer, o sea, su talento a través de la mano, y eso realmente lo vimos en nuestra escuela de música inclusiva. Y le agradecemos a cada morador de Villa Altagracia, ya que llegaron hacia nuestra escuela a través de la publicidad e inscribieron a su niño. Y le decimos también que la escuela de música sigue avanzando, hacemos hincapié en que no se va a parar, aunque haya, no haya personal como estaba, sino que la escuela se va a plantar y vas a seguir hacia adelante con el apoyo y patrocinadores de diferentes lugares, y creemos en ello, creemos en la persona con discapacidad que sí realmente pueden. ¿Y qué reciben ustedes del CONADIS? ¿Qué tipo de apoyo, de asesoría reciben ustedes del Consejo Nacional de Discapacidad? Bueno, recibimos ayuda, en verdad nos sentimos en nuestro corresponsable, nos han asesorado, ¿qué se debe hacer? Tenemos aquí la compañera Bárbara, quien nos da algunos fortalecimientos institucionales a través de escrito, que se debe hacer, y el apoyo, un apoyo masivo, la verdad que sentimos el apoyo del CONADIS. ¿Cuántos estudiantes tiene la escuela en Villa Altagracia? Sí, empezamos con una matrícula de 160 estudiantes, pero como el proyecto duró un aproximadamente de nueve meses, siempre se es, como que no se motivan, algunos siguen, eso es normal, y terminamos con una matrícula de 85, graduamos en el mes de julio, 85 estudiantes. Y cuando hablamos de graduación, ¿de qué estamos hablando? Es decir, ¿a qué nivel ustedes llevan a estos muchachos? Y antes de eso, quiero, explícame, Luz del Alba, ¿todos esos muchachos y muchachas tienen alguna discapacidad? ¿Es obligatorio? ¿Para ir a la escuela tienes que tener alguna discapacidad? O alguien que, qué sé yo, una persona que no tiene, aparentemente, ¿verdad? Por lo menos, ninguna puede también participar en la escuela. Todo de manera inclusiva. No hay exclusión, es una escuela inclusiva, ¿verdad? Exactamente, no hay inclusión. Bien, pero ¿qué porcentaje de los estudiantes tienen algún tipo de discapacidad? Calculas tú, ¿el 50, el 60%? ¿Ese yo? No, no, podemos decir que el 30%. El 30%. Bien, lo importante es que es una escuela inclusiva. Sí. Es decir, que no hace... Donde no excluimos a nadie, sino lo entramos al campo musical, que puedan aprender sin exclusión alguna. Es bueno recordar que algunos de los grandes músicos, tanto a nivel popular como clásico, son gente que ha tenido algún tipo de discapacidad. Que Beethoven era sordo, prácticamente sordo, y llegó a los últimos días de su vida convertido en un sordo de verdad, una tapia, como dice la gente, es una piedra, tan sordo como una piedra. Entonces, ese era Beethoven. Y recordemos que, por ejemplo, dos ciegos famosísimos también, que son dos grandes músicos, José Felician y Rey Charles, que eran ciegos también, o sea, tenían una discapacidad seria, que no les impidió desarrollarse al más alto nivel. De manera que es interesante tener esto como referente siempre. Creo que tú trajiste alguno de tus músicos de la escuela. Sí, claro que sí tenemos una demostración. Y que en algún momento podemos oírles ejecutar algún tipo de... para nosotros. Pero antes, hablemos con Joan, que es otro de los proyectos, ¿verdad?, que están presentes aquí. Tenemos dos proyectos, el de música inclusiva y el proyecto de lenguaje de señas, que fue también apadrinado en el Ministerio de Cultura. Correcto. Este fue presentado como proyecto también al Ministerio de Cultura. Cuéntanos, Joan, de eso. Así es. Primeramente, buenos días a todos. Buenos días. Realmente, esta convocatoria fue una gran oportunidad para la comunidad sorda. Cuando Orconadis nos asesoró sobre cómo debíamos trabajarlo, pensamos en medios educativos para la comunidad sorda. Este proyecto trata de realizar documentales sobre museos en Santo Domingo. Esos patrimonios que se encuentran aquí, su historia, cómo le llega a la comunidad sorda. Cómo saben ellos, cuándo... Cómo transmitir, oh, ya lo entiendo. Eso es. Entonces, el proyecto... Todo ese patrimonio, cómo comunicarlo, explicarlo a las personas con discapacidad auditiva. Sigue, Joani. Así es. Entonces, de eso trata el proyecto. Hablarle acerca de esta historia nuestra en su propia lengua, en lengua de señas. Y haremos unos documentales. Ahora mismo el proyecto se encuentra en su segunda etapa, que es la afirmación de esos documentales, donde se llevará a cabo tanto los documentales como una capacitación en lengua de señas a los guías de esos museos, para que puedan dar un mejor servicio a la hora de que alguna persona con discapacidad auditiva, pues, visite estos museos. Luego que estos documentales estén listos, pues, serán presentados en las escuelas de niños sordos. O sea, el proyecto contempla un arcáncer de algunos 600, 700 niños con discapacidad auditiva, que van a beneficiarse de esos documentales. Se estarán llevando a las escuelas, tanto aquí en Santo Domingo, como en algunas provincias también. O sea, ustedes se proponen producir documentales para la comunidad sorda. Es de eso que estamos hablando. Exactamente. Esa historia de estos patrimonios serán contadas en lengua de señas, para entonces poder ser transmitida a la comunidad sorda, principalmente en las escuelas. O sea, ese es uno de los objetivos para que estos estudiantes puedan conocer la historia de nuestros patrimonios en su propio idioma. ¿Y de dónde les llega a ustedes esa inquietud? ¿De dónde les nace el llevar a cabo esta iniciativa? Claro que sí. Bueno, la asociación de intérprete, uno de sus objetivos es eso, es la integración de la persona sorda en nuestra sociedad. Y de que ellos también tengan esa oportunidad de conocer lo que es nuestra cultura, lo que es nuestra historia. Y de ahí nace, de ahí nace esa iniciativa de que ellos, tanto en la cultura también, puedan desarrollar esos conocimientos que todos necesitamos tener sobre nuestra historia. ¿Y a qué nivel está el proyecto? ¿Cómo va evolucionando? El proyecto consta de tres etapas. Ya pasamos a nuestra primera etapa que constó de capacitación, algunos guías de los museos. Entre esos museos estuvieron el Museo de Historia Natural, que contó con un personal que se fue capacitado en lengua de señas. Entre otros museos también que ya tuvieron esa capacitación. Se realizaron los audios de esos videos, ya lo tenemos todo listo. Ahora, en la segunda etapa nos encontramos. Es la afirmación de los documentales. Bien, y cualquier persona que quiera aprender lenguaje de señas puede acercarse a ustedes para hacerlo. Que es eso que está haciendo Joel Mercado ahora y que está traduciendo lo que estamos hablando. Ustedes han ido y han tomado lo que hay en un museo, ¿verdad? Porque será por museos que ustedes van a ir trabajando, ¿verdad? Sí, sí, claro. Un documental sobre el del museo tal. Sí, claro. Uno del museo cual y así sucesivamente, ¿no? Correcto. El museo, el proyecto consta de diez museos que hemos elegido, principalmente aquí de Santo Domingo. La mayoría pertenecen a la zona colonial, entonces serán documentales de cada uno de esos museos. Para personas con discapacidad auditiva. Correcto. Es decir, que van a ser, toda la información va a ser transmitida, así como la está transmitiendo Joel Mercado ahora. Correcto, en lengua de señas. En lengua de señas. Así es. Y sí, si alguien quiere aprender, nosotros incluso invitamos a la sociedad a que pueda aprender el idioma de las personas sordas para que puedan comunicarse con ellos, para que haya esa verdadera inclusión que de tanto se habla. Entonces, claro. La inclusión de ellos y la de nosotros, porque los excluidos somos nosotros. Sí, claro que sí. Nosotros que no sabemos el lenguaje de ellos. Su idioma, así es, así es. Igualmente de excluidos van a estar, si vamos a cualquier otro país, si va a Alemania me quedé excluido, óyeme, ¿de qué manera estar excluido? Porque no sé alemán, entonces estoy excluido en Alemania. Para incluirme debo aprender alemán. Así es. Crear las condiciones para que uno se incluya allí, eso es importante. Ustedes lo que hacen es eso, crear las condiciones. Exacto. Para que ni estén excluidos las personas con discapacidad auditiva, ni estemos excluidos nosotros. Así es. Que estemos integrados. Aprender entonces la lengua de señas es importantísimo. Ustedes reciben o recibieron, igual que ustedes, con el proyecto de música inclusiva, financiamiento, ¿qué más recibieron del Ministerio de Cultura en estos proyectos? Además del financiamiento, ¿hay algún tipo de asesoría técnica, etcétera, a algún nivel? Sí, sí, claro que sí. Realmente nos sentimos sumamente agradecidos del Ministerio de Cultura, al igual que también del Consejo Nacional de Discapacidad. Han estado con nosotros ahí, atentos a todo lo que tenga que ver con el proyecto, lo que necesitamos. El Ministerio de Cultura siempre ha estado pendiente. Incluso recientemente pudimos participar en una feria que ellos tuvieron sobre proyectos culturales, precisamente su primera feria, donde se explicaban y se pusieron una exposición sumamente interesante de todos los trabajos que se han realizado con estos proyectos. Y nosotros también tuvimos la oportunidad de poder participar. Fuimos uno de los proyectos seleccionados para realizar una gira y hacer nuestra presentación de hasta qué etapa lleva el proyecto. O sea, ellos han estado con nosotros bien pendientes, llamándonos, avisándonos sobre las actividades y cualquier asesoría que nosotros tengamos sobre cómo va el proyecto, lo que necesitamos. O sea, que ha sido una experiencia sumamente enriquecedora para nosotras también. Me dices que entran ahora en la etapa de filmación del documental. Así es. Es la etapa más compleja, por lo tanto, probablemente, o no. Sí, sí, claro que sí, porque la tercera etapa ya consta de una capacitación final a otros guías y una gira a todos los museos con estudiantes de diferentes escuelas para entonces ser presentado ya el trabajo final. Pero esta segunda etapa es una de las más complejas, como usted menciona, porque ya ahí es realmente el proyecto en sí se hace en esta etapa. Y está garantizado el resto, ¿no? Es decir, tanto la segunda como la tercera etapa, eso está garantizado, los fondos, etcétera. Sí, sí, inmediatamente se aprobó el proyecto, pues se aprobó en esas tres etapas y el ministerio, pues, tiene la responsabilidad de cubrir cada una de esas etapas. O sea, que sí está totalmente financiado. Esos proyectos tienen la particularidad de que el ministerio finanza su cuota que ellos proponen y uno también busca también sus recursos que pueda también aportar para que el proyecto se lleve a cabo. ¿Qué papel juega el Consejo Nacional de la Discapacidad, el CONADIS, en la promoción de estos proyectos, en la decisión, en el estímulo de que participen en esa iniciativa del Ministerio de Cultura? ¿Qué papel jugó el CONADIS, Bárbara? Sí, nosotros una vez conocemos el lanzamiento de la convocatoria, pues también entonces convocamos a las asociaciones que trabajan por y para la discapacidad. Hacemos talleres, talleres técnicos, donde les explicamos en qué consiste la convocatoria y cómo pueden elaborar los proyectos culturales. Luego de ese taller, entonces, ellos tienen que ir a su comunidad y con la comunidad ver qué proyectos pueden elaborar, cuáles son las necesidades, como lo hizo Villa Altagracia, como lo hizo la Asociación de Intérprete, qué hay en su comunidad, qué talento ellos tienen, qué pueden ellos desarrollar. Entonces, esa idea, ellos vuelven otra vez al CONADIS y nosotros comenzamos a trabajar en la planilla que tiene ya elaborado el Ministerio de Cultura para desarrollar el proyecto en sí, conjuntamente con ellos. Entonces, ya luego le damos el proyecto, hacemos acuerdos con las comunidades y de apoyo, de seguimiento, y ellos entonces van al Ministerio, lo presentan. Una vez el Ministerio conoce esos proyectos, inclusivos, aquellos que son ganadores, entonces le damos el seguimiento de ver qué sigue, cómo va, acompañarlo también en el desarrollo de esta iniciativa, en la promoción, en la articulación con la misma comunidad, con otras comunidades, todo lo que tiene que ver, es decir, los proyectos culturales inclusivos son hijos de CONADIS y entonces como tales tenemos que estar siempre acompañándolos. Y algo que es importante resaltar es que estas personas que participan en los talleres que damos de elaboración y manejo de proyectos, se quedan con esa capacitación y ya luego pueden gerenciar, pueden elaborar otros proyectos para otras iniciativas. Es decir, que se queda en ellos esa capacitación y pueden continuar las empresas, el gobierno local, cuando quiera presentar, cuando necesite trabajar con la comunidad, pues ahí tienen personas capacitadas que van a saber elaborar su proyecto sobre sus necesidades y también acompañar en la elaboración y en el seguimiento de estos proyectos. Les voy a pedir permiso a ustedes, porque bueno, sobre el intérprete del lenguaje de señas, el mejor ejemplo lo tenemos ahí, el mercado que está traduciendo esto, pero en cuanto a los músicos de luz del ALBA, de la Escuela de Música Inclusiva, a eso tenemos que verlo actual, a ver qué es lo que está pasando ahí en ese proyecto que se está desarrollando en Villa Altagracia. Vamos a tomarnos una brevísima pausa para darle ingreso a esta tarima, a los compañeros que nos van a demostrar qué es lo que tú estás haciendo allá. Vamos a saber ahora los de ALBA. Quédese ahí, no se vayan. ¡Gracias! 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 y tan loco conmigo, todo obra para mí, aunque a veces parezca al revés, todo obra para mí. Trabajando bien Luz del Alba, Luz del Alba está trabajando bien, ¿verdad Alba? Claro que sí. Bárbara. Manuel, gracias, muy buena participación. Y Hansel, ¿tú qué nos dices? Bueno, yo podría decirle que este tipo de proyecto es muy importante. Escuela de Música Inclusiva de Villa Altagracia. Sí, precisamente yo vengo de aquí mismo. Yo trabajaba aquí y yo recuerdo que yo era boom man aquí. Y de aquí me juntaba con el profesor de canto, que estudié aquí mismo en esta misma corporación, cuando era Certebe, cinco años. Luego nos trasladábamos a Villa Altagracia y allá, el sueño mío era enseñar a otros lo que yo aprendí aquí, con Guariones Aquino. Y entonces supe el profesor. Y siempre hacíamos grupos, jóvenes, cristianos, de iglesias. Vamos a enseñar, vamos a enseñar. Comenzamos a dar un sondeo por las iglesias, dar pequeños cursos, economísimos o gratis, que terminábamos gratis, porque no queríamos que se vayan. El deseo de nosotros era que se queden. Y algo más que pasó fue cuando se abrió la puerta, que Máximo Nieves Correa y Luz del Alba nos dijeron, vamos, tenemos un proyecto, vamos para allá, de música. Nosotros dijimos, bueno, pues vamos. Y fue impactante. Los jóvenes comenzaron a asistir y todos aprendimos. Aunque hay un poquito de debilidad, tenemos que entender que aprender a cantar música en nueve meses es un poquito complejo. O sea, usted hablaba del nivel que los estudiantes, no es verdad que los estudiantes en nueve meses van a aprender como para agarrar un piano y como decimos... ¿Y cuántos meses tiene Manuel en la escuela? Nueve meses. Él completó el ciclo, ¿verdad? Pero queda en el nivel básico. Por eso es que está la parte del seguimiento de la banda musical, para que ellos puedan seguir avanzando, porque no es muy fácil nada más en nueve meses darle toda esa teoría, un poco práctica y todas esas cosas, y hacerlo un súper cantante. Ahora, ahora él se integra a lo que es la banda, que van a estar presentándose en diferentes lugares y todas esas cosas, y claro, de ahí va a salir el súper cantante. Ahí viene la práctica. Exacto. Ya, de lo que ha aprendido con la teoría y con la práctica. Luz del árbol quiere decirlo. Nueve meses, haciendo correlación de lo que dice el compañero Hansel, nueve meses de teoría, pero la escuela sigue. O sea, él tiene un asesor, o sea, su profesor, quien le dé su tópico para él poder perfeccionar su voz. Es decir, esos nueve meses él conoció el canto, le dio alguna... o sea, se conoció él como cantante, pero él sigue entonándose, él sigue perfeccionando su voz. Y aprendiendo. Y aprendiendo. Lo importante es que existan estos proyectos, lo importante es que exista la Escuela de Música, inclusiva allá en Villa Altagracia, y lo importante es que esa Escuela de Música reciba todo el apoyo que tiene que recibir del Consejo Nacional de la Discapacidad, de todas las instituciones oficiales que puedan apoyar este tipo de iniciativas, porque ya usted puede ver, Hansel comenzó aquí, pero entonces Hansel de aquí se fue a Villa Altagracia, y ya en Villa Altagracia él comenzó con la inquietud de que aquí hay que organizar la escuela, de que hay que también dar clases de lo que tú aprendiste aquí, o sea, llevarlo allí, ¿no? Y entonces así es que camina el progreso. Así es. Es así, dándole apoyo a estas iniciativas, a estas escuelas, y a las personas que, como en el caso tuyo, quieren aportar lo que han recibido. Tuviste el privilegio de estudiar con un maestro, Guarion es aquí, maestro Guarion es aquí, el padre, porque el hijo también es otro gran músico, otro gran maestro de la percusión. Tú estudiaste canto con un gran maestro de música, y por lo tanto los conocimientos que estás llevando a Villa Altagracia son conocimientos innudablemente de calidad. Ahora faltaba el apoyo institucional, y faltaba la escuela, y ya la escuela está ahí, está trabajando, y ahora lo que hay que darle, seguir dándole apoyo, no solamente ahora del proyecto de cultura, sino de cualquier otra iniciativa que pueda haber por ahí. Hay una gran sensibilidad, desde el gobierno del presidente Danilo Medina, una gran sensibilidad hacia estos temas de la inclusión. Por eso están los centros de atención integral a la discapacidad, por ejemplo, que se están construyendo en prácticamente todas las provincias del país, habrá un centro de atención a la discapacidad, y todas estas iniciativas que van dirigidas a incluir en el desarrollo y en el progreso de la República Dominicana a toda esta población que tiene derecho a participar, como cualquiera, como cualquier dominicano o dominicana, a participar en todos esos proyectos de desarrollo, de progreso. Los felicito desde Alconadi, y felicitamos aquí desde Certebe y desde Ojalá, a la Escuela de Música Inclusiva, y a Joani, que tuvimos que sacarla de aquí, tuvimos que exiliarla para poder integrar a Hansel y a Manuel. A Joani, encargada también de esta Asociación de Intérpretes de Lengua de Seña, Asociación de Intérpretes de Lengua de Seña, esos son los amigos de Joel que están ahí traduciendo todo esto que estamos diciendo. Gracias, Manuel, gracias, Luz, gracias a Bárbara, a Hansel, y gracias a Joani, que está por ahí también, por venir a compartir con nosotros todo esto tan bonito que está ocurriendo en la República Dominicana en este momento. Quédese ahí, gracias por estar con nosotros en Ojalá, y vámonos a Ecomundo con el economista Lucas Vicen en unos momentos. No se muevan. Cuando el presidente llega, algo bueno se le pega a la zona. Este proyecto ha incidido en la producción agrícola y ha mejorado los ingresos que produce este cultivo en ese aspecto. Es decir, la vida del productor ha cambiado, ha mejorado a partir de este proyecto. Yo no me creía en realidad que yo iba a tener una siembra como esta que tenemos hoy aquí. El maíz tradicional solo produce entre 3 y 5 quintales por tarea. Este maíz de alto rendimiento tiene potencialidad para producir entre 12 y 14 quintales por tarea. Este pueblo está cambiando. Gobierno de la República Dominicana con la gente.